Amigos de Pro Evolution Soccer, una vez más aquí Roby Ron. Espero que lo estén pasando bien. Estamos ya a un mes y algo de lanzamiento de PES. Muchas cosas pasaron. Personalmente pido disculpas porque nunca esperamos que el juego tenga detalles, ajustes que todavía hay que hacer a esta temporada, a este tiempo, o sea, un mes y algo después. La verdad es muchas cosas difíciles de explicar, pero somos pocos de lo que seguimos jugando y disfrutando, especialmente disfrutando. Había muchos ajustes, igual creo en lo personal. Juego solo offline contra la máquina. Son poquitas las cosas que en lo personal veo para ajustar, pero en el juego actualmente en global faltan muchas cosas online, igual faltan muchas cosas en los modos, faltan las caras, faltan las transferencias. Pero lo más importante yo creo que en estos momentos, aparte de todo eso, son los ajustes que traes en el gameplay, que es lo que a veces, es por lo que siempre jugamos PES. Entonces eso es importante. Agradezco a todos, a todos ustedes de las comunidades, a todos ustedes que me ven, que me siguen, por haber mandado información, detalles exactos, con fotografías, con videos, para que Konami pueda ver qué ajustes hacer, qué correcciones hacer, qué cambios hacer para este nuevo, o sea, decimos nuevo, pero por esta actualización y paquete de datos, que tanto estamos esperando, que nos prometieron cambiar, y por eso seguimos aquí esperando este noviembre, que estamos, por fin ha llegado, y esperando saber exactamente qué es lo que se va a sumar en estos días. Igual, vuelvo a agradecerles a ustedes por toda la información que nos dieron, muchas de ellas me pasaron a mí, muchas de otras no me pasaron nunca, me imagino por el tipo de juego, por el tipo, o sea, tipo de modos al jugar, hay otro tipo también, problemas con la resolución del juego, que es nomás 720p, y a veces resulta muy distinto en diferentes televisores, pero no vamos a tocar esos temas, lo que estamos aquí para tocar es que estamos ya noviembre, noviembre 5, que se acercan los cambios, que se van a sumar, se va a sumar caras, hablando de las caras, es importante saber que tuve, pude ojear un poco la lista de caras, y son más caras de las que tuvimos en el P23, que eso es una buena noticia, pero igual yo sé que muchos de nosotros nos vamos a quejar, porque las nuevas ligas como la Argentina y Chilena, que es la que más representan acá en Sudamérica, no tienen todos los jugadores, o sea, sabíamos que no iban a tener todos los jugadores, pero habíamos mandado una lista, las comunidades, por lo menos para pedir 3 o 4 jugadores por equipo, en esta actualización, en este parche no vienen, o sea, vienen 5 o 6 representantes de toda la liga, digamos, por ejemplo, en la liga argentina, no sé si puede tocar esos temas, pero es importante que sepan que, por ejemplo, Riquelwe viene, viene Verón, viene Trezeguet, viene Maxi Rodríguez, viene Gago, Insúa, va a pasar las caras, como que las mismas caras, o sea, los mismos jugadores que tenían caras en el P23, van a estar en este P2014, pero hay muchos equipos argentinos y chilenos que no van a tener ni una cara, por ejemplo, por ahora, espero que eso en el futuro se pueda sumar, se pueda sumar, porque las comunidades también trabajamos mucho pidiendo información a todos los usuarios, para poder mandar a Konami y exactamente que sumen un par de jugadores más. Entonces, sé que son representativos como Heinse, jugadores que van a estar en este juego, pero es momento también de comenzar a sumar un poco más. Igual tenemos las comunidades que trabajan, trabajamos excelente en los Option Files, y eso es muy fácil de ponerlos y se podría poner mucha más cara, hay mucha gente que está haciendo caras espectaculares en las redes sociales y vale la pena tenerlas también en juego. Entonces, vendrán eso, vendrán las caras, vendrán los nuevos zapatos, nuevos botines, vendrán las transferencias que tanto estamos esperando, tengo muchos amigos que no han ni comenzado a jugar todavía ligas porque están los equipos desactualizados, entonces ese cambio ya va a llegar. Aparte, para los otros como nosotros que nos gustamos mucho del buen fútbol y necesitamos esos ajustes en el gameplay, entonces esperemos que esos ajustes, esas modificaciones que llegan a la actualización ahora en noviembre, que mejoren de verdad el juego, no sabemos exactamente qué viene, entonces no podemos tocar esos temas todavía, pero esperemos que al fin y al cabo todos estemos contentos. Yo sé que hay gente que no les va a gustar el juego y espero que esa gente que no les guste el juego sea que no les guste porque no les guste el modo en sí de la jugabilidad, más no que no sea porque les faltaron caras, que no sea porque no tienen las precisiones, que no sea por eso, porque es una pena que sea por eso, que no les gusten. Entonces, con esta actualización van a tener ya todo el juego completo y esperemos que a los que no les guste sea no más una idea de... O sea, espero que en estos dos juegos que hay en el mercado que sean tan distintos para que tengamos cada cual una opción real de por lo menos tener un juego que nos guste. Entonces, por favor, sigan comentando, sigan mandando información de qué se puede corregir, fotografías, videos, eso ayuda mucho para explicar exactamente qué necesita cambiarse o qué errores estamos viendo en el juego. Pasa en todos los juegos, lamentablemente nos pasó en el nuestro, y con la vez siempre he tenido problemas exactamente en lo que es online, que eso ha perjudicado mucho también porque hay mucha gente ahora en estos tiempos que juega solo online y lamentablemente esa gente no ha podido jugar. Pero poco a poco yo creo que se va a llegar al nivel que deberíamos haber estado desde el primer día y gracias a ustedes, repito, por todos los comentarios. No trabajo para Konami, pero soy muy amigo de la gente que trabaja ahí, tenemos una comunicación muy abierta, ya que represento a varias comunidades, o sea, soy amigo de todas las comunidades y trato de ayudar a todos los fanáticos por ser un fanático más de este juego. Para mí es el único juego que yo consigo, el único juego que compro, el único juego que he jugado desde chico. Entonces es muy importante para mí que el juego se ruede bien, porque es la única opción que tengo de jugar. De otra forma, dejaría de jugar el PlayStation y se lo dejaría para que mis hijos sigan jugando cualquier cosa que quieran jugar. Pero ya lo único que lo hago yo es jugar el Pro Evolution Soccer y lo sigo disfrutando bastante. La verdad que en mi PlayStation 3 funciona normal, hay ajustes que le quisiera hacer, pero no ha estado tan malo para mí, en lo personal, como para dejarlo botado o tratar de devolverlo o nada, porque la verdad que este fin de semana mi familia no estuvo en casa y me pude jugar 7 horas el sábado, 7 horas el domingo. Terminé la primera temporada de Liga Máster, era bastante en la segunda, cambié de equipo, me fui del Manchester a Boca, porque Boca es mi equipo. Agarré la selección de Ecuador, ahora estoy terminando la primera rueda, el torneo inicial argentino, estoy primero con Boca, eso que los primeros 7 partidos gané 1 y empaté 6, pero bueno, me cuesta a veces jugar, es difícil, es totalmente distinto de anteriormente, la gameteada, el dribbling, ya no es solo una palanquita y correr, sino que ahora hay que hacer dos palancas, otro botón, así que cuesta. Los arqueros, estoy contentísimo con los arqueros, porque mi arquero, me he dado cuenta que cuando los pongo en manual, o sea, cuando tengo el control del arquero, lo activo, y en los manos a manos, hace una atajada increíble, y cuando lo dejaba, que sea automático, como lo hacíamos anteriormente, siempre me hacían el gol en los mano a mano, porque no sé, o sea, no rellenaba, rellenaba muy tarde, entonces, ahora que me he dado cuenta que funciona excelente, no es que nunca me hacen gol, pero sí me hacen gol, pero el arquero por lo menos reacciona e intenta, y muchas veces la ha tapado, justo hoy, antes de hacer este video, estuve mano a mano, y el arquero se quedó así, le quisieron hacer el sombrerito de siempre, y era puñetivo para mi costado, entonces, me ha gustado esas reacciones. Hay cosas buenas, como les digo, yo creo que la base está ahí, pero si había cosas que mejorar, y si hay cosas que Konami tiene que aprender, de no volver a hacer, esto de lanzar el juego así, entiendo, porque los conozco, entiendo, porque sé, que pasaron cosas que no, a ellos también no les pudo, o sea, la memoria de las consolas no, no reaccionaron bien a este nuevo motor, ellos crearon un motor, crearon un nuevo motor, totalmente desde cero, el PS 23 se lo botaron, comenzaron todo de nuevo, y todo avanzaba bien, y comenzaron al final, a tener errores, a sufrir, pérdida de licencias de los estadios, tuvieron que sacar eso, tuvieron que sacar el lector de estadios, y bueno, al final, nos sacaron el juego, jugable, sacaron un parche al inicio, mejoró, como les dije, al jugar offline, solo con otra computadora, tú te acostumbras, y disfrutas de bastantes cosas, pero cuando juegas, por ejemplo online, sufre de bastantes detalles, aparte, como les dije, las cámaras, las actualizaciones, y los ajustes, deberían haber pasado hace mucho, pero bueno, están por llegar, ese es el video que les quiero dar, la buena noticia, es que ya está por llegar, la actualización la tiene Microsoft y Sony, dependemos ahora nomás, que ellos pasen su control de calidad, y todos podamos disfrutar de un test 2014, igual, no para aquí, el trabajo sigue, van a venir más actualizaciones, van a venir, los paquetes de estadios, muy pronto, no serán en esta, pero, lo muy importante, es que vamos a tener todos, todos los estadios que, tendremos disponibles, o que están disponibles, exclusivamente, como la bombonera, en otros, para otros paquetes, para otros bandos exclusivos, llegarán para todos, así que, un abrazo amigos, por favor síganme en Twitter, Facebook, Youtube, donde sea, para seguir la comunicación, para seguir comentando, para que te sigas enterando, que detalles van a venir o no, ok, un abrazo, si necesitas algo, ya sabes donde encontrarme, cualquier de estos, de los sitios, es, arroba, r, o, b grande, b grande, y, griega, e, a, r, o, n, ok, si no, lo pudiste entender o algo, en la descripción del video, encontra los links, los enlaces, y me vas a encontrar, un abrazo, pez nos une muchachos, pez nos une, en las buenas y en las malas, este es mi equipo, este es mi juego, este es mi juego, así que, me, lo voy a bancar siempre, un abrazo, chao.